La historia del primer día de operatividad de uno de los siete hospitales móviles adquiridos por Honduras en la pandemia pudo ser diferente, con una mejor institucionalidad, deuda histórica de la élite política y algunos aliados del sector privado que este jueves impidieron que los sanpedranos y hondureños en general nos sintiéramos orgullosos de contar con más camas hospitalarias para atender la emergencia. Minutos después de las 11 de la mañana inició la movilización en ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias de los primeros pacientes de 20 que las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas anunciaron que se trasladarían en el resto del día al Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula. Se han estado monitoreando todos los días en cada uno de los turnos y ahorita en la evaluación de la visita entre 7 y 10 de la mañana fueron identificados o seleccionados porque se podían ser trasladados. Aplicando las medidas de bioseguridad del caso, los pacientes ingresaron al Hospital Móvil junto al personal médico a cargo de instalarlos en las salas donde desde ahora se les atiende. De las 90 camas que inicialmente se colocaron, solo se cuenta con al menos 60 camas. La atención estará lista para 60 pacientes y tenemos 3 camas de estabilización para los pacientes que van llegando. Eran 91 camas, ¿qué pasó con el resto? Recuerde que tuvimos que generar el espaciamiento adecuado en la atención en camas, ¿verdad? Esas camas que retiramos, en compensación, haber utilizado el área de labor y parto, esas nuevas camas van a ir al área de labor y parto para que nuestros pacientes puedan tener esa atención de labor en unas condiciones mejores. Los pacientes que se trasladaron este día permanecen en una condición menos grave que otros que aún serán asistidos en el Hospital Mario Catarino Rivas porque aún están críticos, pero una vez egresen la sala COVID en la que permanecen será retomada para labor y parto, situación que hay quienes cuestionan. Como vamos con el aumento no va a dar abasto y si cierran el Catarino vamos a tener una seria complicación. Yo aquí le sugiero a la ministra, como se lo sugerí en un conversatorio que tuvimos en un foro, que no cierre la unidad del Catarino, déjela ahí ministra y fortalezca a Leonardo Martínez, lo va a necesitar. En los días siguientes los pacientes que se recibirán en el Hospital Móvil serán los referidos de otros centros hospitalarios del norte del país. La noticia del día.